Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludos a su amigo Diego Armando Martínez Juárez y bienvenidos al canal Detalles, Regalos y Más. El día de hoy vamos a colocar unos globos dentro de otro globo, pero con el globo Orbs de Convergram. No estoy utilizando globo chino, vamos a utilizar esta marca de globos y vamos a ver cómo abrir la parte de abajo del pivote para que podamos insertar los globos. Así que si quieres ver cómo termina nuestro proyecto, sigue viendo nuestro video. Muy bien, ahora vamos a sacar nuestro globo de su empaque. Este globo es un globo que cuando se infla parece una pelota. Es parecido al globo chino. El globo chino es aquel que es totalmente transparente, que no trae ningún grabado y que se inflaba y se le colocaban las luces LED. El detalle de esos globos chinos es que salían mal, en el sentido de que empezaban a hacerse más redondos de un lado, el otro se ponía ovalado, tenías que presionar y eran de muy mala calidad. Entonces vamos a hacer el proceso de llenado con el Orbe y le vamos a colocar adentro otro globo. En esta parte está el pivote del globo. Voy a acercar un poquito el pivote y lo voy a girar por donde está la entrada de la boquilla. Aquí está. Aquí está. ¿Qué es lo que voy a hacer? Se nota una parte del pegamento del globo acá, en donde está pegado el pivote del globo. Esto es lo que yo voy a recortar. Voy a pasar la tijera un poquito más arriba del pivote, después del pegamento. No debajo, va a ser por arriba. Con mucho cuidado cortando aquí, a esta altura. Ahora, ligeramente pegado a donde ya está la parte con pegamento. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a separar mi globo Orbes en las orillas. Aquí, en esta parte, se separa. Cuando el globo se llena, se va a tender a abrir esta zona. Entonces lo voy a separar muy despacio. Voy a abrirlo. Aquí está. Igual de este lado, con mucho cuidado. Se abre. Y ya se ve así. Se va a ver una abertura. Ahora voy a quitar el pivote del globo. Con mucho cuidado, lo retiro. Aquí solito ya sale. Este es el pivote del globo, el cual hace que se llene y que no se regrese el aire o el helio. Muy bien. Ahora, como ya hice el corte aquí de mi globo, lo único que voy a hacer es separarlo. Bien, ya que está separado, ¿qué es lo que voy a hacer? Con mi tanque de helio, le voy a colocar poquito helio para abrir más el globo. Muy bien, ya está entonces así mi globo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo aquí un globo de lunares rosa y uno amarillo. Lo voy a enrollar. Pueden hacerlo así o le pueden meter un palito con mucho cuidado e ir empujando o con la tijera. Se va empujando dentro de él. Con mucho cuidado, voy a dejar la boquilla del globo aquí afuera y le voy a empezar a colocar helio. Con mucho cuidado también. Ahí está. Sin soltar la boquilla, voy a hacer el amarre. Presiono muy bien el látex, que quede bien presionado y le voy a hacer el corte de la parte de la boca del globo de látex, que es este. Ya tengo mi primer globo. Ahora, vámonos con el segundo mismo proceso. Con mucho cuidado, ahí sí les recomiendo que sea con mucho cuidado colocarlo, porque si ustedes rompen la boquilla, puede ser que cuando intenten ustedes llenar ya el globo y cerrarlo, se va a escapar por la abertura que se puede hacer en una de las orillas. Más gas. Ahí está. Ya tengo dos. Son los únicos que les voy a poner. Y voy a amarrar. Presiono y corto la boca del globo. Muy bien. Ahora sí ya suelo. Upo. Ya tengo mis dos globos colocados adentro de mi globo orbs. Ahora, ¿qué sigue? Ya vamos a llenar el globo orbs. Antes de eso voy a necesitar un pedazo de curly. Y ahora sí le voy a poner helio. ¿Hasta qué punto se va a llenar? Deben desaparecer todas las arrugas que estén en las líneas de unión de mi globo. Eso quiere decir que mi globo ya está lleno. No necesitas hacerle más. Con eso ya el globo está prácticamente lleno. Aquí no le tengan miedo a que vean que ya aparece círculo pero todavía tiene arrugas. Ustedes síganlo llenando. El globo está diseñando para aguantar hasta que desaparezcan las arrugas de las líneas. No pasa nada. Eso sí, hay que sostener muy bien la punta del globo para que no se descape el gas. Voy a empezar a llenar. Con mucho cuidado, despacio. Y voy a llenar hasta que desaparezcan las arrugas de mi globo. Ahí está. Giro presionando varias vueltas. Varias, 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 voy a torcer. Y después de ahí voy a empezar a enrollarle el curly. El curly yo lo voy a enrollar primero una vez. Luego otra. Presiono para que no se les enrolle. Y luego le voy a hacer un amarre. Para asegurar aquí yo lo que hago es hacerle varios amarros. Le hago dos o tres amarros. Presiono. Le vuelvo a enrollar. Y vuelvo a presionar. Muy firme, muy firme. Para evitar que el helio se escape. Este globo es muy resistente. Este globo dura muchísimo tiempo. Llega a durar hasta un mes con el pivote normal. Ahora, con este método. Debe de durar también un tiempo considerable. Voy a hacer la prueba para ver cuánto tiempo nos dura así. Pero hay un centro de mesa que realicé apenas. Le puse aire. Y todavía tiene la misma capacidad. No se ve que se esté desinflando. El truco es girarle muy bien. Y luego amarrarle duro para que no se escape de él por esa zona. Por aquí no se preocupe porque esto no va a escapar aquí el helio. El único punto de escape es acá. No acá en las paredes. Así es como se ve. Ya el globo con los otros dos globos. Le pueden ustedes agregar dos, tres, cuatro globos más chicos. Depende de la temática más cosas adentro. Bueno, acuérdense que ustedes ya le pueden agregar lo que gusten. Pero lo que quería enseñarles era el corte que se le puede hacer aquí abajo para colocar. Y este no se deforma. Es una gran ventaja. No se deforma el globo. No estamos batallando con que se vaya a estallar porque no sabemos en qué momento. Ya está lleno completamente. Y aquí sí ya tenemos la certeza que cuando desaparezcan las arrugas el globo ya debe estar lleno. Sin ningún problema. No le pasó absolutamente nada. Y el tiempo de vida es un tiempo de vida considerablemente muy bueno. Así que yo recomiendo ampliamente este tipo de globos. Aquí está un modelo de centro de mesa que utilicé la misma técnica hace sus cumpleaños. Y le puse unos globos de látex adentro. Aquí la diferencia es que yo lo rellené con puro aire. Tanto los globos de látex como el globo de burbuja. Si tú quieres saber cómo hacer este proyecto yo te recomiendo que entres a mi página de Facebook. Ahí hice una transmisión en vivo en el cual tú puedes checar cómo se realizó este proyecto. Acabo de realizar la transmisión. Una recomendación adicional. Si tú vas a utilizar el globo de burbuja y le vas a colocar globos adentro. Ponle helio también a los globos de adentro. No le pongas aire. ¿Por qué? Porque el aire tiende a hacer de que el globo pese más y puede ser que no llegue a flotar muy bien. Por eso le puse helio a esto. A los globos de adentro. Aquí puede llevar aire los globos de látex y esto sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no va a flotar. Pero para este globo sí recomiendo que si le vas a poner globos de látex colócale helio. Para que flote muy bien tu globo Orbus. Ahora hay otro video que me han pedido en estos días. Es sobre cómo hacer el racimo de globos con el número que va colgando. Lo voy a hacer en este próximo video para que vean también cómo se coloca. Y le agradezco también a nuestros colaboradores, a la marca Compregrama, a las submarcas Anagram y Kaleidoscope por su colaboración en este video. Espero les sea de utilidad y yo sí recomiendo ampliamente que se utilicen este tipo de globos para hacer este proceso. El globo va a durar más tiempo, se los aseguro. Y no está el riesgo de que se llegue a reventar porque no saben hasta qué punto el globo ya está lleno. Me despido no sin antes recordarte que la creatividad es como tus sueños. Solo hace falta accionar para hacerlos realidad. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Hasta luego.